Hola, muy buenas noches a todos. El tema que vamos a hablar hoy es sobre la seguridad y la inseguridad que está recorriendo en la ciudad de Rosario y en la provincia de Santa Fe, donde en la jornada del jueves 20 de octubre, el ministro de seguridad, Maximiliano Pujaro, habló en un medio donde se le preguntó sobre el clásico rosarino, cuántos efectivos iban a estar afectados al clásico rosarino, de los cuales eran 850 y 650 iban a estar en el estadio y 200 en los alrededores del estadio y otros puntos de la ciudad. Llegada la hora del clásico rosarino el domingo 23 de octubre, esta persona habló de vuelta a las 8 y media de la mañana en un medio sobre que iba a ser un operativo excelente para él, donde ya estaban investigando adentro de las instalaciones del estadio si había elementos que estén prohibidos para el uso de pirotecnia y todos esos elementos que estaban prohibidos para el estadio, de los cuales a la hora de arrancar el partido, cuando fue el recibimiento de Rosario Central, se encontraron con que habían tirado 20 bombas de estrueno dentro del campo de juego. Entonces, ¿en qué quedamos? Si esta persona no nos dio garantizada la seguridad sobre que no iban, que ya habían investigado ya el estadio cubierto y el estadio para que no hayan pirotecnia, ¿cómo puede ser que a la hora del recibimiento central había 15 bombas de estrueno, bengalas de humo? Entonces, si este personaje no va a dar garantizada la seguridad, es más, cuando fue la marcha de Ni Una Menos, dio también garantizada la seguridad y sin embargo, ustedes ya saben cómo terminó todo, los incidentes que hubo. Y ni hablar, ni hablar de los incidentes que ocurrieron después del clásico, donde mis compañeros de la radio, colegas estuvieron afectados a la balacera de la policía, que no le tenía asco a nada, sino que le tiraba a todos, le tiraban a la gente, a los hinchas, le tiraban a los periodistas. Entonces, ¿en qué quedamos? Una vez más está demostrando que, dados los resultados que se arrojaron este domingo, una vez más nos estamos dando cuenta que la seguridad que nosotros los argentinos, los rosarinos, los argentinos, merecemos para estar tranquilos, no están garantizados. Entonces, o se ponen las pilas la parte del gobierno o el ministro, porque así no podemos estar nosotros. Si no van a garantizar seguridad, que nos garanticen bien y que investiguen ante las cosas. Buenas noches, hoy vamos a hablar sobre un hecho que lamentablemente ocurrió en el día de ayer, un asalto a una casa que terminó en el asesinato de un ladrón por parte de un menor de 13 años. De este lamentable hecho se pueden sacar muchas cosas, como por ejemplo el decir por qué se llegan a tales extremos que un chico de 13 años termina asesinando a un ladrón. Y la verdad, yo creo que es el resultado de políticas y políticos inoperantes de los últimos años. De cómo terminan encontrando una solución tan extrema como tener un arma, cómo representa eso la inoperancia que han tenido. De que ya no confían en la policía para que los proteja. Que lo único que encuentran como solución es tener un arma en sus propias casas. O ya sea con tener que contratar seguridad para recorrer a sus barrios en vez de la policía. Todo esto es consecuencia de políticos que se han aprovechado de la gente. En vez de darles soluciones a todos los problemas, en vez de eso se han aprovechado, han hecho ya dinero, tener más poder, entre otras muchas cosas. Y lamentablemente no se le encuentra una solución y esto cada vez más en escala de violencia y en escala de cada vez ser peor y no encontrar una solución. Y en todos estos casos que se repiten, ya sea este chico que mató al ladrón, ya sea el carnicero que atropelló a un delincuente cuando lo robó, el médico que mató al ladrón que le quiso robar, y cada vez son más y más frecuentes. Y lamentablemente son, como dijimos, resultados de políticos inoperantes, de que no se ve una respuesta, la verdad. Y que muchas veces se ve como se tiran la bolcha uno al otro, se hablan de estadísticas y números por la cabeza de distintos partidos, se levantan banderas sobre todos estos temas que nosotros hicimos, que nosotros esto, y se olvidan a veces de que todos esos números, todos esos fríos números que a veces se hablan, son personas, personas que la pasan mal, personas que terminan viviendo lo peor de sus vidas al perder a un ser querido, y es como que se olvidan de todo esto. Se olvidan verdaderamente para qué están ahí. No para tener cada vez más poder, no para hacer más dinero, sino para encontrar las soluciones que la gente necesita. Y lamentablemente uno no ve que esto vaya a cambiar, lamentablemente para decirle a la gente, uno no ve que esto pueda cambiar en algún momento. Ni tampoco ya termina creyendo en las respuestas que le dan, porque ya se ve que no es la primera opción llamar a la policía cuando tiene un hecho, sino tener un arma o contratar seguridad privada. Y la verdad es lamentable. Y no se ve verdaderamente solución a todo esto. ¿Y qué se le puede decir? Que hay que empezar a involucrarse más, a exigir más, a controlar más lo que hacen las personas que nos representan. A empezar a preocuparnos más sobre verdaderamente quién nos va a representar. No elegir al que sale más en la tele, no elegir al que más conocido es, o analizar más las promesas que no hacen, y no promesas vacías, o que suenan bien, que después no se cumplen y que después no se llevan a cabo. No dejarse llevar por la imagen a veces linda que sale en la tele de que contratan un montón de patrulleros, y que uno dice, o vienen un montón de gendarmes, y verdaderamente eso no soluciona nada. Así que lo único que se puede decir es que hay que empezar a involucrarnos más, a empezar a hacer más partícipes, verdaderamente. No preocuparnos solamente por nosotros, sino nosotros, el que nos rodea, y exigir aún más, porque si no, no va a cambiar profundamente la cosa. Muchas gracias. Este gobierno va a respetar la independencia de poderes. El presidente Mauricio Macri apenas ha asumido su presidencia a finales de 2015. Lo cierto es que, pasados varios meses, el gobierno de Mauricio Macri ha tenido varias marchas y contramarchas a la hora de respetar a la justicia y a la independencia judicial de la que tanto habló. Uno de los casos más representativos es el caso del juez Casanelo. El juez Casanelo actualmente está siendo bombardeado por varios programas de televisión que reproducen el discurso del gobierno, como en el caso de Jorge Lanata. El programa de Jorge Lanata se ataca a la figura de Casanelo utilizando adjetivos que se prestan a un entendimiento de lo que se podría decir una presión literal. Tortuga es un término que se le dice constantemente al juez Casanelo. El juez Casanelo se ocupó de investigar a Mauricio Macri en la causa por los Panamá Papers, una causa que tomó relevancia internacional y fue levantada por muchos medios internacionales. El juez Casanelo está siendo hostigado prácticamente por los programas y por los medios de comunicación por su actuación, o mejor dicho, por su no actuación, según se dice, con respecto a las causas de corrupción del kirchnerismo. El juez Casanelo tiene a su cargo la causa de Lázaro Báez, que es una causa que está actualmente en investigación, pero lo grave de todo esto y lo grave de que no se respete la democracia, es decir, la democracia y no se respete la independencia de poderes, este caso del Poder Judicial, es que Casanelo está recibiendo muchísimas presiones y eso da a entender que el gobierno está especulando o alguna vez especuló cometer presa a Cristina Kirchner aún sin pruebas, aún sin sustento judicial, porque es la que debería haber presa antes de las elecciones legislativas del 2017. El gobierno de Mauricio Macri en los últimos días parece haber tenido, haber retrocedido y ahora parece que él busca especular con una posible polarización, con una posible postulación de la presidenta Cristina a las elecciones. Marietta Stolbizer fue la que dijo que este gobierno no hacía nada por ver a Cristina Kirchner presa, de hecho también lo dijo periodistas como Jorge Lanán. Si nosotros nos ubicamos y analizamos mejor el discurso, o esas palabras nos vamos a dar cuenta de que hay escondida una intención de querer influenciar abiertamente a la justicia para que aún sin pruebas fiacientes, aún con presentaciones sin sustento judicial, sin documentación, sin sustento judicial, se pueda proceder a la encarcelación de la presidenta. Me parece un hecho gravísimo para la democracia argentina que abiertamente se presione de esta manera a los jueces y no es la primera vez que sucede, retrodigámonos, en un par de meses atrás, al caso de la jueza federal de San Martín, Martín Afor, que frenó el tarifazo de luz y que fue llamada, incluso creo que por algunos funcionarios macristas, como una jueza acá, por haber quitado esta resolución judicial. O sea que yo en definitiva me parece, creo, habría que tener un respeto muchísimo más, un mayor respeto por la independencia, por el Poder Judicial y por sus decisiones, y no inferir de la manera que se está haciendo por varios medios de comunicación que tienen alcance masivo y que no ayudan a la hora de que la injusticia pueda investigar de manera fehaciente y con el tiempo determinado que se necesita para poder llegar a una conclusión o a una condena en el momento en que se pueda llegar. Este gobierno se cansó de decir que el anterior gobierno, la gestión cristianista, no respetaba la independencia de los poderes y se le llamó incluso, creo que una escribanía del gobierno, unas palabras que se usaron. No es precisamente la manera de ponerse en la vereda contraria las acciones de este gobierno, sino que están haciendo prácticamente lo mismo, incluso de una manera más feroz de la que se hacía, incluso de lo que se dice que se hacía en el gobierno anterior. Yo pienso, y quiero hacerlo público, que es muy grave para la democracia que esto suceda, y yo llamaría la reflexión al presidente Mauricio Macri y a sus allegados, y a los miembros de su gabinete, y sobre todo a muchos comunicadores sociales que están detrás de una cámara, para que puedan tomar conciencia y darse cuenta de lo grave que es ejercer presiones que rondan incluso la amenaza. Considero que eso es gravísimo para la democracia. En definitiva, me parece que todos los argentinos tenemos que tomar conciencia de todo esto y informarnos un poco mejor y saber leer entre líneas la información que se nos viene. ¡Gracias!